Bajo una cobertura de nubes bastante bajas, de las cuales no se esperan precipitaciones, pero que va a contribuir para dar un escenario bien otoñal para hoy en Mendoza. Vamos a estar ante un día mayormente nublado, algo ventoso en algunos sectores, fresco, una máxima que va a estar por debajo de los 20 grados, quizá bastante por debajo de los 20 grados, entre 16 y 18. El día de mañana cambia la posición de los distintos sistemas meteorológicos y se despeja, así que el día de mañana, primero de mayo, día del trabajador, va a ser un día de tiempo bueno en general, con algo de nubosidad en la mañana, pero después en disminución y una temperatura un poquitito más alta, un poquito, no mucho, ya vamos a ver la placa, y después el día miércoles la continuidad del tiempo. Bueno, el jueves es el día en que el tiempo puede volver a desmejorar sobre Mendoza. ¿Querés que pongamos el pronóstico extendido? Sí, claro. Por si nombramos la placa, vamos con el pronóstico extendido, así Pedro repasa los números de hoy y próximos días. Vamos. Para hoy, a lo mejor entonces, nubosidad en aumento, temperaturas de descenso, una máxima de 18, mañana martes frío, en la primera parte de la mañana, una mínima por debajo de los 10, una máxima que estaría en 21, y después para el miércoles, tiempo bueno, poca nubosidad, 21, 23 la máxima, el jueves es cuando vuelve a desmejorar, pero habría algunos chaparrones y descenso de temperatura. Pedro, terrible lo que sucedió este fin de semana en Capital Federal y alrededores, con el tema de las tormentas, dos muertos, las inundaciones, partidos suspendidos, que ya lo habló el Tano, con toda la polémica, pero una situación realmente complicada en Capital Federal, parte de provincia, que puede continuar hoy también. Sí, mirá, hoy no tanto, hoy no tanto, hoy la inestabilidad está bastante más al norte, está entre el litoral y el sur del Brasil, el Uruguay, parte de Córdoba, un poco más al norte de Capital Federal, ahí está la parte más severa de este proceso de mal tiempo, que, como bien decís, todavía no terminó. El tema es que puede regresar una situación meteorológica de esa misma magnitud en el comienzo de la próxima semana. Mientras el aire tropical esté ahí dando vueltas, esté acechando, la posibilidad de que estos fenómenos se reediten es muy alta. La atmósfera tiene una sola forma de acumular energía, lo hace a través del calor y de la humedad. Cuando ese calor y esa humedad, por algún motivo, entran en conflicto, porque chocan con una masa de aire más frío, que intenta desalojarlos, cuando hay aire frío en las capas superiores de la atmósfera, que fomentan los movimientos de ascenso en el aire, suceden este tipo de cosas, tormentas realmente severas. Hay que recordar que 48 horas antes de lo que pasó en Buenos Aires, Capital Federal tenía una sensación térmica de 36 grados, 36 grados. Hoy mismo hubo ciudades que despertaron con 25 grados a la misma hora que nosotros teníamos 13. Entonces, el aire tropical está ahí acechando. Mientras esté todavía en la República Argentina y empiecen las primeras irrupciones de aire polar, estos fenómenos meteorológicos, lamentablemente, van a estar a la orden del día. Es una situación realmente compleja la que pasó, pero está lejos de extinguirse todavía. Y me parece que prueba de ello puede llegar a ser lo que ocurra en los primeros días de la próxima semana. Particularmente ahí, provincia de Buenos Aires, sur del litoral. Ahí estamos, Pedro. Muchísimas gracias por toda la información.